A sus 16 años cambió sus juguetes por armas y radios, su maquillaje por mimetismo y sus tacones por botas. Y hoy, a sus 22 años, además de ser profesional en ciencias militares y educación física militar, entre otros muchos estudios, comanda el curso de radiooperadores del Ejército Nacional. Bueno, yo decidí ser oficial del Ejército porque me parece que es una profesión muy completa, es una profesión muy íntegra. En la Escuela de Comunicaciones me desempeño como instructora del saber de cátedra institucional y buscamos capacitar a los soldados o a los diferentes alumnos que lleguen a hacer cursos en nuestra institución para que tengan un conocimiento previo de lo que son las comunicaciones militares, de la misión que cumplan. Cumplen en nuestra institución de la importancia que tienen. Los 31 hombres que lidera en su totalidad están capacitados para defender la nación y tienen en común un profundo agradecimiento y honor por su comandante. Me siento muy honrado que una mujer esté liderando un curso de comunicaciones, pues eso demuestra acá lo de la igualdad de géneros en nuestras fuerzas militares. El curso de radiooperador que lidera la teniente tiene una fundamental misión dentro de las operaciones militares de área que lleva a cabo el Ejército Nacional. El radiooperador tiene como misión principal garantizar que las comunicaciones, que eso que está pasando en el área de operaciones sea entregado en tiempo real al comandante de la operación para que él pueda, mediante o con su equipo de trabajo, tomar las decisiones necesarias, garantizar los medios para que el comandante pueda optimizar los medios y pueda garantizar que esa operación que se está llevando en tiempo real sea exitosa para nuestras fuerzas militares. Así como la teniente Zanabria, actualmente en el Ejército Nacional hay 2.619 mujeres, entre oficiales, suboficiales y alumnas, y de ellas hay 67 instructoras militares del Centro de Educación Militar que buscan desempeñarse exitosamente y cumplir los retos que permitan llevar a lo más alto el nombre de la institución y hasta sueñan con llegar a… Ser comandante del Ejército Nacional.